Bienvenidos al Gran Pancho de Gabastol, la cadena de reflejo 2010, Armenia Mami, motívate, lúcete, fécate, perfúmate Dile a tu socia que va pa' la calle, y ponte una baldita corta, esta noche no hay gente pare Relájate, socia, abágate, date un post, nena, libérate Dile a tu gato que va pa' la calle, y ponte una baldita corta, esta noche no hay gente pare Y dale, bam, 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 mamí, alócate Bam, 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 mamí, alócate Bam, 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 mamí, alócate Bam, 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 vamos, alócate Remens que las palas se te suban hasta la espanza, trae la gana de la nota, aquí no te me revales Buen ambiente vuelte a cuchar你就 cuando ponte también un pa' y llena, 아빠 Cala a tu cuerpo, movimiento especial Ey, shóros, no se pade, no revales, dale, dale Tu suéter energy tal pan no se lo que supe sale Buen ambiente vuelte a cuchar你就 cuando teorean Defence Cala a tu cuerpo, movimiento especial Bam, 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 mamí, alócate Bam, 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 mamí, alócate Bam, 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 mamí, alócate Bam, 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 mamí, alócate Lúcete, peínate, perfúmate Dile a tu socia que va pa' la calle Y ponte una baldita, sé que esta noche no hay quien te pare Relájate, socia, bájate Date un poco, nena, libérate Dile a tu gato que va pa' la calle Y ponte una baldita, sé que esta noche no hay quien te pare Y dale, mami, pa' la luna, mami, como tú y una Bienvenida a mi galaxia, date un sol de vida de creciente Como el acero, la verdad, te pones a volar Y como el ritmo de pulgar, y te pones a volar Pan, 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 mami a lo que a pe Pan, 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 mami a lo que a pe Pan, 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 mami a lo que a pe Ban, pan, pan, mami a lo que a pe Como que elettenbaw, se le vende a tus trajes con el hecho Y en неё como hacer tuido, la verdad, que la circula Como que elettenbaw, se le vende a tus trajes por dentro Como el turnaround, se pones a volar Le contesto, se desespera y piensa que con otras estoy haciendo lo que ella hacía ella ea, 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 ea tal como su mente maquinea cuando con la mia yo estoy mujer no quiero mas oye lea oye, oye, oye yo me sentia bien segura, bien segura que mi amor se dio el grito que nadie manda en su corazon y no que no ya me pide amor y no te con no te con tienes tiempo que me pediste ese culo ya de chocolate, ni carne, ni flore no se hace al sol y si yo no lo mate yo que enfocaste, no lo utilizaste yo lo metería con cuates me pido que tu se es si tengo otra gata eso no es de tu interés no te causes a tu entres solo hablemos de ser que ahora tu eres mi vez no le contes no te dejes no te desesperas piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacia ella ea, 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 ea como tu mente maquinea cuando con la mia yo estoy mujer no quiero mas oye lea como dice, como dice y no le contes no te desesperas piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacia ella como tu mente maquinea cuando con la mia yo estoy mujer no quiero mas pelea díselo yeño y yo te dije que ni va a volver pa atrás que nadie como yo te iba a tratar ya estabas seguro que tu estabas picada que lo que tu deciste es una vida polar y huela 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 si quieres probar dale prueba si no vale la pena mejor que este muera que yo sigo tranquilo gozando de la buena a mi tu no me vengas a montar esta escena a mi tu no me vengas a montar esta escena a mi tu no me vengas con cuentitos de novela tu sabes que por ti yo aspira lo que espera pero si te desesperas si dejo que me domine la mente ya mas insistente con celos con juegos que yo no le creo por eso no contesto si dejo que me domine la mente ya mas insistente con celos con juegos que yo no le creo sino que te done sin firewall si dejo que los jeos avo bus si deje se ese trabajo se tu identifique y las mujeres traen toda la barra llena incluyendo también el D.I.T. dispriendo todos los tragos y las modelos los caballos han llegado se los vieron por atrás declaro pero están los maravillos los presentaron mi pan de gata cogieron y se treparon le hablé un poco más y solíticas de son caros Chaco, todos estos canales ya los venían grabando ya dicen algo yo soy un puerco todo la tele huevo mami tengo a tu perro gato viniendo a la perja de casarios si no les gusta algo, si no les da la gana pa' ti ando paso, pa' hacer que pienso la desarte que ellos la mole montando el mambo te dicen vellaco vellaco pero yo les digo que tu eres buena mujer oiga mira como yo te dicen ando sobre tu lo tienes vellaco mira como te dicen pero yo les digo que tu eres buena muchacha es eso es lo que quiero lo que deseo cuando te digo como dice y el ladito aprieta suda suda aprieta el ladito perreándote toda perreándote toda y el ladito aprieta suda 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 aprieta el ladito y el ladito aprieta suda Yo sé que te encanta cuando te levantas de mí la mamá.